Ya no vendrás nunca jamás Por ti me canso de esperar ¿Dónde tendré mis noches? Me faltan hace días ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más? Ya no vendrás tanto a esperar Sin ti me quema la ansiedad No besaré tu boca No envolveré tu cuerpo Con el volto caliente de mi pasión ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más Ya no podré ser jamás el mismo Si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho Por otro desbocado mi corazón Tal vez fuera mejor Que no te espere Si sé que no vendrás ¿Dónde andarás? ¿Qué sentirás? ¿Alguna vez te acordarás? Que te entregue mi vida Que te entregue mi vida Sin tiempo ni medida Y me quede sin rumbo Y sin timón ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más Si no la escuchas más Si no vendrás ¿Por qué esperar? Si hasta me duele el pensar Que todo lo vivido Que todo lo vivido Ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más Ya no podré ser jamás el mismo Siendo solo perdido Y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho Por otro desbocado mi corazón Tal vez fuera mejor Que no te espere Si sé que no vendrás Tengo wiadomo Lapera Encantar Que pudor Segundaris Luz Montera Se filießen Puístas Pot